Nos conocimos, nos conocimos en toda la mirada De la verdad, de rocha y su voz Recuerde que nos vimos caminando Buscando oscuridad y todos los gatos Queríamos alejar de la frente Y hacer que nuestro encuentro al volado Nos conocimos, nos conocimos en toda Europa Tendremos que la estrella se caerá Y la derecha es una fría fuerte despegada Pero de nuestro amor se hace a una boquera Y yo me loco en tus brazos De que en mi a tu manera me quisieras Y la derecha es una fría de nosotros Y la derecha es una fría de nosotros